Vamos a empezar a trabajar con el código de Go. Para poder escribir código y que ese código podamos ejecutarlo y que sea código de Go, tenemos que crear ficheros con la extensión .go. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear dentro de la carpeta curso.go un fichero, nuevo fichero, new file, y lo vamos a guardar con el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, holamundo.go hola-mundo.go lo guardamos y esto ya va a ser un programa de Go. Los programas de Go están formados principalmente por paquetes. Entonces, siempre que iniciemos una aplicación de Go, debemos tener un paquete mine que va a ser el punto de entrada de nuestro programa. Entonces vamos a definir el paquete paquete mine. ¿De acuerdo? Y este va a ser un paquete que siempre vamos a tener que tener. Vamos a tener que tener siempre ese paquete mine. ¿Vale? Pues una vez que tenemos definido el paquete mine, este va a ser el paquete principal, pues vamos a definir también una función. Una función mine, que va a ser la primera función que se ejecute cuando yo lance el programa, cuando yo ejecute el programa. Entonces tengo que definir la función. Las funciones se definen con la palabra reservada func, func y mine. ¿De acuerdo? Esta función mine va a ser la primera que se ejecute. Defino la función, defino las llaves para indicarle que es una función y para que pueda recibir parámetros en el caso de que fuera necesario y las llaves para dentro de esas llaves introducirle las instrucciones. ¿Ok? Bien, pues hasta ahora ya tenemos nuestro programita. Tenemos lo más básico, la estructura básica de un programa en Go. Le indicamos que esté el paquete mine y le indicamos cuál es la función mine por la cual va a entrar toda la ejecución del programa. Entonces para imprimir algo por pantalla y para mostrar algo y hacer un hola mundo, tenemos que utilizar un paquete que se llama fmt. Entonces tenemos que hacer un import fmt. Este paquete nos permite hacer cálculos, mostrar cosas por pantalla, etc. Tenemos la documentación aquí en la documentación de Go. De forma que vamos a utilizar una función que tiene este paquete que es la println. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un hola mundo. Como te puedes dar cuenta, en Go no hace falta poner punto y coma detrás de las instrucciones. Y ahora vamos a utilizar el paquete fmt, punto, con punto accedo a un método dentro de un objeto y entonces voy a utilizar el método println. ¿De acuerdo? Con println yo puedo imprimir cosas, mostrar cosas por pantalla. En este caso voy a mostrar hola mundo desde Go con Víctor Robles. ¿Ok? Entonces ya está. Con esto ya tendría mi primer programa escrito en Go. ¿Qué hace este programa? Pues una vez que lo ejecutamos nos muestra algo por pantalla. ¿Vale? Entonces vamos a ejecutar este fichero. Para eso vamos a entrar desde la consola al directorio donde tenemos los ficheros de Go. En este caso yo lo tengo en c dos puntos barra guamp barra tres W doble barra curso guión go. Ya lo tengo aquí. Si hago un ls menos lh puedo mostrar los ficheros. En este caso tengo el fichero hola mundo punto go. Y para ejecutar este programa de Go pues simplemente tengo que hacer lo siguiente. Coger el comando go, uso el comando go y le indico run para que arranque o lance o ejecute un programa y ya le indico el fichero hola mundo punto go. De forma que llamo a Go, ejecuto el programa hola mundo punto go. Le doy a Enter y me dice que en la línea 6 tengo errores. ¿Vale? Me dice que tengo errores en la línea 6. En esta línea de aquí. El error sucede cuando tú pones comillas simples. ¿De acuerdo? Porque si yo pongo comillas simples y ejecuto el comando go run para ejecutar el fichero de nuestro programa y ejecuto el programa hola mundo punto go. Me va a decir que nada, que hay un error. ¿Por qué? Porque tengo comillas simples. Si yo le pongo comillas dobles y guardo, ahora sí que me lo ejecuta. ¿Qué pasa? Que yo tengo aquí mi antivirus que me saca esto, pero voy a anular el análisis de estos ficheros. Y me muestra efectivamente el texto que yo he puesto. Me devuelve por pantalla ese texto. Hola mundo desde Go con Víctor Robles. Voy a ver si puedo desactivar el análisis de Go cuando yo ejecute algo dentro de mi antivirus. Seguramente en muchos de los antivirus que hay en Windows pasará este tipo de cosas. Si tu antivirus te molesta mucho a la hora de ejecutar este tipo de programas, simplemente desactivarlo durante una hora o durante el tiempo que vayas a estar programando mucho. Entonces ya cuando ejecutes los programas no te estará molestando ni sacará ningún aviso ni nada. Entonces pues con esto ya hemos visto cómo hacer los primeros pasos y hacer un hola mundo en Go. Simplemente teniendo nuestro paquete mine, definiendo cuál va a ser el paquete mine, que va a ser este fichero. Definiendo la función mine, que va a ser el punto de entrada del programa. Y también hemos visto cómo hacer un hola mundo utilizando la librería o el paquete fmt. Y utilizando el método println para imprimir un texto que nosotros le estamos indicando.